Año 1991, en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Juárez, México, nació una bebé robusta que de nombre iba a recibir Rubí Marisol Fraire Escobedo. Era la menor de cinco hermanos y por ende la más querida y engreída de todos. Ella creció con una madre que siempre estuvo al lado de ella, la cuidó y la amó al igual que a todos sus hermanos y le dio todo lo que necesitaba para que una niña de su edad pueda crecer tan feliz como pudiera. Rubí, 13 años después, como toda joven de su edad, conoció a un hombre de 20 años llamado Sergio Rafael Barraza, a quien su familia ayudaría a encontrar un trabajo en el negocio de ellos. Le pagaron una mensualidad y le ayudaron a mantener a su familia. Un año después, la familia de Rubí tuvo que dejar que la pequeña de la familia, siendo una menor de edad, tenga una relación con este sujeto por temor a que estos se fuguen de la casa. Marisela Escobedo, por amor a su hija, iba a dar consentimiento para que la relación vaya en adelante e iba a aceptar que se vayan a vivir independientemente como una pareja normal. Es aquí cuando su historia iba a empezar a tomar un rumbo muy diferente y muy sacrificado. En 2008, esta mexicana tuvo que pasar de ser una madre que lloraba la muerte de su hija, Rubí Marisol Fraire, a convertirse en una activista de los derechos humanos que buscaba justicia como de lugar ante la ineptitud de las autoridades para esclarecer el caso. Al igual que Miriam Rodríguez, esta desamparada madre fue ignorada por las autoridades que hicieron caso omiso ante la desaparición y asesinato de su hija, lo cual creó una rabia total en ella, que la llevó a dejar su trabajo de enfermera para dedicarse tiempo completo a ser una detective sobresaliente por naturaleza. Buscó, indagó, encontró y cazó al asesino de su hija, entregándolo en bandeja de plata a las autoridades. Su historia fue tan excepcional que pasó las fronteras mexicanas llegando a tierras italianas, españolas, argentinas y norteamericanas. Es por esto que hoy en la sección vidas extraordinarias te quiero presentar la historia de Marisela Escobedo. Un día cualquiera, Sergio Rafael Barrasa llegó al negocio de carpintería que tenía la familia Fraer Escobedo, pidiendo ayuda laboral ya que, según él, tenía una esposa e hijos que mantener. La familia Escobedo, como muchas otras buenas familias que existen en México, le dio la mano con mucha voluntad para que el joven de 20 años pudiera llevar a casa un pan para su familia. Al pasar el tiempo, se dieron cuenta de que Sergio siempre buscaba a Rubí para conversar, para reírse y charlar de cualquier cosa. Aunque fueran escondidas, él siempre estaba allí, detrás de ella. Nadie de su familia se imaginaría que unos meses después de que Sergio empezara a trabajar con ellos, iniciaría una relación sentimental con la más pequeña de la familia, con tan solo 13 años de edad. Todos inmediatamente se pusieron ante esto, como es natural ante cualquier familia. Pero la actitud de Rubí empezó a cambiar para con todos. Se volvió muy rebelde ante la oposición de la familia. En una discusión con su madre, Rubí amenazó con escaparse si es que no le daban permiso de seguir su relación con Sergio. Es aquí cuando Marisela Escobedo, por amor a su hija, tomó una decisión que le iba a cambiar totalmente la vida. Fue el temor de que mi hija me repudiara por no dejarla estar con el hombre que ella amaba, lo que me detuvo. Un año después de que la familia Escobedo aceptara la relación de Rubí con Sergio, se fueron a vivir independientemente como una pareja adulta, siendo muy particular esta decisión, porque Rubí aún era menor de edad. Pero la familia no quiso intervenir más en las decisiones de su hija y dejaron que ella haga lo que desee. Poco tiempo después, les llegó la noticia del embarazo de Rubí, dejando a toda la familia alegre por el nuevo bebé que venía en camino. Casi tres años después del nacimiento de su hija, Rubí y Sergio tenían muchos problemas de pareja, que a veces los llevaba a discusiones fuertes y a veces casi hasta los golpes de parte de Sergio. Pero, por mantener a su familia tranquila, Rubí nunca contó a su madre acerca de sus problemas, haciéndolos pensar que todo marchaba muy bien. Un día el hermano de Rubí iba a visitarla a la casa donde vivía con Sergio, pero no la llegaron a encontrar. Sergio le dijo que habían discutido y días después Rubí lo había abandonado, dejándolo por otro hombre. Esto a su hermano le pareció muy raro ya que conocía muy bien a su hermana y sabía que no haría eso con el padre de su hija. Sin embargo, esperó a que pasen los días para que aparezca y pueda hablar con ella y aclarar las cosas. Los días pasaron y el paradero de Rubí era muy desconocido para todos. Nadie sabía absolutamente nada de ella. El hermano volvió a la casa de Sergio a buscarlo y se topó con la sorpresa de que éste también había desaparecido junto con el bebé de tres años. Esto hizo que toda la familia de Rubí se mueva en la búsqueda de la menor de la familia. Las autoridades de Juárez, Chihuahua, donde se desarrollaron estos hechos, no levantaron un acta de desaparición hasta un mes después de que la madre buscara por todos los medios cómo hacerlo. Pero ella, por la ineptitud de las autoridades, ya había empezado a ofrecer una recompensa por información de su hija. Mientras tanto, los hermanos mayores iniciaron la búsqueda por todos los rincones para hallar a Rubí. Llegaron hasta los prostíbulos, donde muchas niñas de su edad son raptadas y obligadas a ejercer este trabajo contra su voluntad. Como es casi normal en México, la mayoría de jóvenes menores de 18 años corren el peligro de ser secuestradas, raptadas y obligadas a ejercer la prostitución. Y sin ningún reparo por estos carteles que solo buscan dinero a costa del sufrimiento ajeno. Y le confesó a la madre algo que para ella iba a ser un puñal directo en el alma y en el corazón. Le comentó que Sergio llamó a un grupo de amigos para ayudarle a botar unos muebles. Entre ellos se encontraba Andy Barraza, que es nada más ni nada menos que el hermano de Sergio, quien le contó a todos sus amigos que su hermano le había confesado que había asesinado a Rubí de una manera muy cruel y muy salvaje, quemándola hasta los huesos. Al escuchar esto, el joven misterioso no dudó en acusarlo, ya que como él dijo, lo mismo le había pasado a uno de sus hermanos. Maricel Escobedo, como toda madre, quedó destrozada en cuerpo y alma. Su dolor fue tan vasto y salvaje que desde ese momento se trazó una meta. A partir de entonces iba a dejar su trabajo como enfermera, su negocio de madera como emprendedora y se iba a dedicar tiempo completo a encontrar a como de lugar al asesino de su hija. Y no iba a parar hasta verlo pudrirse dentro de las rejas. Maricela se contactó con el joven que le dio la información confidencial, diciéndole que le iba a dar un dinero por la información dada. Es aquí cuando ella aprovechó la situación y estando cara a cara lo forzó a declarar absolutamente todo lo que sabía. Llamó con anticipación a la policía y empezaron a trabajar en el caso. El joven dio posibles lugares donde Rubí se encontraba enterrada y fueron rápidamente a buscar el cuerpo. Lamentablemente no llegaron a encontrar nada, pero sí llegaron a capturar a Sergio que se encontraba escondido, pero no a los ojos de Maricela Escobedo. La mujer inició por sí sola una intensa búsqueda muy bien camuflada para que ninguno sospeche ningún rastro de ella. Al dar con el paradero de Sergio Barraza, llamó rápidamente a la policía y lo capturaron. Lo llevaron a juicio y le hicieron hablar y confesar su culpa. Sergio, al verse arrinconado por todas partes, terminó por aceptar el asesinato de la madre de su hija. Dio el paradero de la dirección del cuerpo enterrado y es aquí cuando Maricela Escobedo por fin pudo hallar y despedirse en cuerpo y alma de su hija, que durante mucho tiempo estuvo buscando. Maricela se quedó con la custodia de su nieta y desde este entonces empezó a hacer marchas para que el padre de su nieta le caiga todo el peso de la ley. Día, tarde y noche, sin descanso, esta madre pedía justicia. Llegando a la hora del juicio, Maricela tendría su segunda muerte preanunciada. Los jueces dejaron en libertad a Sergio Barraza por no encontrar todas las pruebas contundentes para su condena. No bastó su confesión de asesinato, no bastaron las pruebas. Aunque sea muy difícil de creerlo, dejaron en libertad, dejando en shock a Maricela y a toda la familia Fraer Escobedo. Desafortunadamente para el asesino, Maricela Escobedo no se quedó con los brazos cruzados. La madre se levantó y se reunió con todos los padres de hijos asesinados para que unan fuerzas en una marcha de justicia. Recorrió muchas ciudades y pueblos con pancartas y fotografías de su hija. A pesar de que las autoridades se burlaron y asesinaron por segunda vez a Rubí, Maricela nunca perdió las fuerzas para levantarse cada día a día y reclamar la justicia que le negaron. Nuevamente la justicia mandó a capturar a Sergio para nuevamente enjuiciarlo, pero lamentablemente este ya se había fugado de todos los lugares posibles donde podría estar. Maricela Escobedo empezó a pegar afiches por toda la ciudad con una recompensa para dar con el paradero de Sergio Barrasa. Y es aquí cuando por coincidencias de la vida, una joven pasaba por detrás de ella y el hermano de Rubí. La muchacha se acerca y le comenta que ella es prima de la hermana de la nueva pareja de Sergio, que para colmo también tenía 16 años. La joven les da el paradero de Sergio Barrasa y Maricela llama inmediatamente a la policía. Estos rodean la casa donde Sergio se encontraba y este al verse rodeado saca su arma y dispara contra los policías hiriendo a uno. Logra escapar de la casa y huye hacia un lugar desconocido. La ineptitud de la policía nuevamente deja en evidencia la ineficiencia de las fuerzas del orden en México. Meses después, Sergio Barrasa para sentirse seguro y protegido se une al grupo narcoterrorista más grande del mundo llamado Los Zetas. Se rodea y hace amistad con varios delincuentes muy salvajes y despiadados. Llaman a Maricela Escobedo para intimidarla y advertirle que deje de buscarlo porque las consecuencias eran muy graves para ella y para con toda su familia. Maricela Escobedo, sin ningún tipo de temor, llamó a los medios de comunicación y dejó un mensaje directamente hacia el cartel. No les tengo miedo y si tengo que morir para encontrar la justicia para con mi hija, moriré luchando y de pie, dijo la valiente mujer. Empezando el mes de diciembre del 2010, Maricela Escobedo se mudó a una casa mucho más cerca del Palacio del Gobierno de Chihuahua para todos los días hacer vigilias en son de justicia y protesta en la Plaza Hidalgo. Comentó que si fuera necesario, estaría también en Navidad y Año Nuevo si las autoridades no inician a retomar el caso de su hija. Cansada de las amenazas del cartel de Los Zetas para callarla, Maricela Escobedo dejó su último mensaje hacia su asesino. Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, en frente del Palacio de Chihuahua para vergüenza de todo el gobierno. 16 de diciembre del 2010, Maricela Escobedo se encontraba en la plaza con uno de sus hermanos reclamando justicia. De pronto, a unas calles detrás de ella se bajó un misterioso hombre que se quedó por varias horas mirándolas a unos metros frente de ella. Maricela al ver esto, se percata del sujeto y decide bajar la guardia. Camina unas calles y el sujeto la seguía siempre a unos metros detrás de ella. Al tener la seguridad del posible atentado, Maricela decide cruzar la autopista y corre unos pasos. En eso, el sujeto detrás de ella se le acerca, saca su arma y le dispara un golpe de bala mortal directamente en el cráneo, terminando por completo con su vida y la de su familia. Pero lo más lastimoso de esto, es que acabó con toda esperanza de justicia que Maricela Escobedo tanto se desvivió por encontrar. La primera muerte de Maricela Escobedo fue cuando Sergio Barrasa asesinó a su hija que solo tenía 16 años de edad. La segunda fue cuando la justicia mexicana se burló de ella y decidió absolver al asesino dejándolo en libertad. La tercera fue cuando el 16 de diciembre del 2010 uno de los sicarios del cartel de los Z y hermano del asesino de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, le dio un balazo en la cabeza que terminó completamente con su vida. El crimen de Maricela y Rubí Fraire Escobedo ocurrió en Chihuahua, la entidad donde en la década de los 90 se dieron a conocer las primeras desapariciones y asesinatos de mujeres. Juárez fue el municipio donde se contabilizaron más casos de femicidio sin resolverse. Esto provocó que la corte interamericana de derechos humanos en el 2001 condenara al estado mexicano por no investigar estos delitos y que hasta el día de hoy al gobierno parece no importarle absolutamente nada de la realidad que pasan miles de familias víctimas del abuso contra la mujer y del narcoterrorismo. Lo único que nos queda a nosotros como pueblo es tomar justicia por nuestros propios medios para no dejar que se sumen más víctimas como Miriam Rodríguez, Rubí Marisol Fraire y Maricela Escobedo. Porque si esperamos a que las autoridades resuelvan estos casos de justicia, créanme que la justicia vendrá cuando ya todos nosotros estemos muertos. Si esperamos a que las autoridades resuelvan estos casos de justicia, créanme que la gente es